El rol de Popea, que es un rol que yo creo que todas operan, es como el de Traviata, ¿no? Maravilloso, pero no es el rol de Popea, es hacer barroco, tienes que hacer barroco alguna vez en tu vida, porque es libertad vocal, es hacer todo lo que quieras, es probar tus limitaciones vocales y es crecer por vocalidad y también como artista. La verdad es que el rol era muy interesante y además con Emilio Sagi en la dirección, la verdad es que era una gozada. ¿Hay algún elemento de Popea, que además se llama Sabina Popea, que tú te identifiques con él? Porque es una mujer muy seductora, que tú lo eres, pero muy ambiciosa. No, eso no. Oye, ¿qué dice tu marido cuando te ve haciendo la escena que estabas en la cama en esta incornación de Hipopea? Sí. ¿Te sientes cómoda cuando tienes tan poca ropa y estás delante de un teatro, que no es lo mismo que en el cine? Pero es que había muy buen feeling entre la gente que estábamos en el escenario, entonces se hacía todo muy, no sé, estaba muy a gusto además. Que te dirija Emilio Sagi, se hace todo muy a gusto, con mucha educación y mucha limpieza. Y por él hago, he hecho cosas que a lo mejor con otros no haría. ¿Y es una ópera que repetiste otra vez en Bilbao, la misma producción? Hicimos en Bilbao y hicimos en Valladolid contigo. Es verdad, que yo hice la buena, Drusilla y tú eras la mala. No es mala, simplemente que vive la vida a tope, ya está. Pero es ambiciosa. Bueno. ¿No? Para ella el fin justifica los medios. Sí, porque, no sé, porque le gustaría ser la mujer de Nerón y lo que significaba eso. Y el poder político, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, mandaba mucho, ¿eh? Esa mujer. Un argumento muy actual. Sí. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, no solamente mandan las mujeres, también hay hombres que mandan y mandan así como... Porque ellos lo quieren, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para ti Monteverdi, ¿qué notas de diferencia cuando cantas Monteverdi a Händel, por ejemplo? Yo creo que Monteverdi, tal como está escrita, te da una... lo que decía antes, libertad a la hora de experimentar con tu voz. ¿Porque hay mucho recitativo? No, porque puedes... la mesa en boche, o sea, como emites la voz, la puedes emitir de muchas formas. No es la forma estándar en la que se canta la ópera, ¿sabes? con vibrato. Puedes hacerlo sin vibrato, puedes modular, puedes hacerlo muy pianito, puedes susurrar. Por ejemplo, hazme una frase de Pope a que tú le puedas dar color. Ay, había una que me gustaba mucho, pero no me acuerdo de la letra. A lo de... Que le hacía sensig, me encantaba. Porque además era muy sensual, muy... y sexual también, evidentemente. Monteverdi, para mí, desde mi punto de vista, es muy actual. Te da la libertad que no te da la ópera, la ópera está escrita, está escrita. O sea, hay unos tiempos. En la ópera barroca, no. Puede pararse y puedes hacer lo que te dé la gana y puede... el director tiene que esperar. ¿Hiciste más óperas de Monteverdi? Sí, hice Monteverdi, hice Drusilla, tu personaje en Valladolid, lo hice en Toulouse, en el Capitol de Toulouse, con Cristo Aruset. Ah, un lujo, ¿no? Fue mi primera ópera barroca. Yo fui a una audición y yo canté, no sé cómo canté Drusilla, yo creo que la canté en forma de, no sé, Donizetti o... Porque no había cantado nunca. Y él me abrió las puertas de un mundo enorme y desconocido para mí. Y eso dice mucho a su favor, porque parece que los directores que hacen barroco o Monteverdi son como muy especialistas y quieren un tipo de cantantes que solo haga ese tipo de repertorio. Con Christophe me ha dado una libertad maravillosa. Y además es que he andado en mi vocalidad. O sea, he buscado dentro de mí, no tenía que hacerlo de una determinada manera, sino que él buscó en mí y sacó cosas que yo no sabía ni que tenía. Y de hecho, esas cosas después las he... ¿Aplicado a otras? Sí, a otro tipo de repertorio, a la ópera y bueno, no sé, para mí es una gimnasia hacer Monteverdi o hacer la ópera barroca, música barroca en general. Pues tendrás un recuerdo fantástico de la Popea, porque aquí fue una producción que gustó muchísimo. Sí, me lo pasé muy bien. Estaba de escenógrafa Patricia Urquiola. Maravillosa escenografía. Las luces, la escenografía, la dirección de escena estaba muy bien, muy cuidada. Emilio cuidó mucho todos los aspectos, las relaciones entre los personajes. Yo me lo pasé muy bien. El tema principal en la Incarnación y de Hipopea es la ambición y el poder. Hay varios personajes que representan la moralidad, pero otros que representan todo lo contrario. Podríamos decir incluso que esta ópera supone una apología de la inmoralidad. Parece que triunfa el mal. La ópera acaba con uno de los dúos más maravillosos de amor escritos, Purtimiro-Purtigodo, en la que Nerón y Hipopea se hablan palabras de amor. Aparentemente esta ópera tiene un final feliz, pero la historia no acaba aquí, porque sabemos que Hipopea muere años después golpeada a manos de Nerón. Vamos a ver ese fantástico dúo de amor, Purtimiro-Purtigodo, de la mano de una de nuestras artistas más internacionales, como es Sabina Puertolas. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 Gracias.